En el amplio stand de la cooperativa Guillermo Lehmann en Todo Láctea, entrevistamos al veterinario Emanuel Gatti, que se refirió a lo que disponen en nutrición animal. En primer lugar, muy contento por este excelente marco que se hizo todo el láctea en la región centro de la provincia de Santa Fe, donde nosotros tenemos enclavada nuestra institución de hace más de 70 años. Y bueno, nutrición animal, nosotros en los últimos 12 años tuvimos un crecimiento importantísimo, digamos, siendo referente de la nutrición animal de esta zona. Entonces nos pareció, digamos, que teníamos que estar presentes, teníamos que hacer un stand de esta magnitud, como lo pueden ver, como muchos productores pasaron. Obviamente para estar en contacto y cerca con nuestros productores asociados. Bueno, nosotros lo que siempre intentamos es trabajar, ser un aliado estratégico, que es nuestra misión, un aliado estratégico del productor agropecuario. En todo, digamos, no solamente nutrición animal, por eso nosotros trabajamos con consignación de hacienda, granos, acopio, digamos. En esa integración de negocio, lo que queremos brindarle al productor, digamos, son herramientas, herramientas competitivas para, obviamente, lograr el mejor servicio. Nosotros lo que siempre buscamos, siempre decimos, es la excelencia. Entonces, en esa excelencia que te motiva a estar, a mejorar continuamente, y hoy tenemos dos fábricas de alimentos balanceados de última generación, con una fábrica de premezcla vitamínica-mineral, que no solamente estamos llegando a la región centro, sino estamos llegando a otros puntos del país, como provincia de Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, hasta, estamos llegando hasta Salta hoy en día. Ya no expandimos en nuestra zona núcleo, pero bueno, siempre trabajando con productos de altísima calidad y un servicio técnico, digamos, excepcional. Hoy contamos con 14 asesores técnicos en la región centro, donde trabajan mano a mano con el productor y lo van asesorando en lo que necesitan. Sin olvidarse en este contexto, un año de sequía, donde la mano técnica, el servicio de análisis de forraje, el servicio de análisis de agua, para que nuestros alimentos balanceados o nuestros concentrados proteicos premezclas se asocien a esas dietas de la mejor manera, haya una sinergia, obviamente necesitamos un buen servicio. Y en eso estamos trabajando. Bueno, en este contexto de sequía, obviamente, tenemos productos, tenemos diferentes tecnologías que hacen que, digamos, sobrellevar la sequía de la mejor manera. Tenemos productos como un áfiber, que es un alimento totalmente sin fibra, que se dan en sí los autoconsumos, para recrear animales o engordar. Un producto de áfiber hembera, para recrear baquillona, tanto de carne como holandos, sin fibra. Y bueno, y un montón de otros productos que hacen que, en un contexto de sequía, con grapo, un ejemplo, con silajes de menor grano, o silajes, digamos, que son de menor calidad, en cuanto al almidón, podamos, en función a los análisis de forraje que siempre hacemos, complementar, digamos, las deficiencias de los forrajes que hay en el campo. Así que estamos trabajando mano a mano con el productor, obviamente, para maximizar la producción de leche o de carne en todos los aspectos. Digamos, todos estos productos, y sabiendo lo que tenemos con el asesoramiento, sabiendo lo que tenemos en el campo, con estos productos lo que siempre hacemos es bajar los costos de producción. ¿Por qué? Porque les vamos a dar el alimento que necesita el animal, y no, digamos, algo que necesita. Entonces, aunque a veces parece un poco más caro el peso unitario, pero en realidad siempre buscamos maximizar la producción. A maximizar la producción, obviamente, disminuimos los costos productivos, o los costos de estructura, porque vamos a ir a aumentar la producción de leche o de carne. Hoy en día, bueno, en la cooperativa tenemos toda la alternativa de negocio para trabajar mano a mano con el productor, ser ese aliado estratégico, y desde Nutrición Animal tenemos la paleta de productos y servicios más amplia del mercado para estar al lado del productor, y obviamente estar día a día para que nuestros asociados sigan creciendo en busca de la excelencia, como siempre. ¡Gracias!